Es muy importante que los emprendedores de Iberoamérica sepan que cada vez hay más recursos para apoyar la innovación y el emprendimiento. Y hoy, por ejemplo, les vamos a hablar de una institución del Banco Interamericano de Desarrollo que justamente viene destinando capital para promocionar en toda la región que estos emprendimientos sean del más alto nivel posible, que agreguen valor y que generen mejor calidad de vida. Por esa razón me encuentro con Susana García Robles, que es la directora del FOMIN. Qué rico que está con nosotros aquí en Negocios. Y expliquemos, Susana, inicialmente qué es el FOMIN. Mira, el FOMIN es el Fondo Multilateral de Inversiones. Es un fondo independiente dentro del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es el Laboratorio de Innovación del BID. Ahí es donde testeamos, piloteamos, hacemos cosas súper innovadoras que eventualmente pueden ser escaladas por el resto del grupo BID. Entonces, desde el 99 dirijo las inversiones del FOMIN en fondos de capital semilla y emprendedor que a su vez invierten en startups innovadoras de la región. Susana, me parece muy importante que contemos cómo se está viendo desde el FOMIN esa dinámica de la región en donde los emprendedores ya no trabajan solos, sino que obviamente se unen con otros emprendedores y sobre todo son capaces de salir a buscar inversión. Excelente. Mira, yo siempre digo que un emprendedor que no consigue financiamiento es un emprendedor en vías de extinción, porque el emprendedor puede tener una idea fabulosa y estamos viendo mucho de eso en América Latina y el Caribe, pero si no consigue una inversión ángel, es decir, un monto pequeño que le ayude a pivotear y validar su modelo, si después de eso no consigue una inversión de un fondo de capital semilla o de venture capital que siga la cadena de financiación, esa compañía no va a poder lograr escalar. Lo que veo en América Latina que me da mucha satisfacción es que, mira, por muchos años queríamos realmente imitar a Silicon Valley. Lo que no nos dábamos cuenta es que Silicon Valley no puede ser replicable ni en Estados Unidos, ni en otras partes. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo especialmente en los últimos cinco años en América Latina? El casamiento de innovación, tecnología y mucha frustración por parte de los emprendedores. Y tú puedes decir, frustración, ¿por qué? Bueno, están frustrados porque ven comunidades que le falta agua y saneamiento, que le falta acceso a la educación, a la salud, al financiamiento, y de ahí surgen maravillosas startups de fintech, o sea, finanzas más tecnología, de health tech, llevando, por ejemplo, a través de telemedicina, la posibilidad de comunidades rurales comunicándose con doctores en zonas urbanas, todo el tema de agua y saneamiento es súper importante. Entonces, eso es nuestra marca América Latina y el Caribe. Y eso tiene, además de mucho impacto, mucho potencial de retorno financiero. Aquí lo que veo, Susana, es que el llamado que hace el Banco Interamericano de Desarrollo a través del FOMIN es a que los emprendedores de nuestra región abran sus puntos de vista, empiecen a mirar todas estas alternativas de inversión que existan y a utilizarlas. Porque algo que me llamaba la atención en el foro de escala donde están reunidos los inversionistas era que parece que hay mucho dinero, pero a veces vemos que hay regiones donde hay poco uso de ese recurso. Absolutamente, has dado en el clavo y por eso foros como escala funcionan como una plataforma en donde tú tienes, por un lado inversores, por el otro lado emprendedores y, muy importante, otros agentes del ecosistema emprendedor, agencias de gobierno, fundaciones, que estamos intentando hacer ese matching entre el emprendedor y el inversor. Los inversores necesitan acceder más a los emprendedores. Los emprendedores necesitan estar más investment ready para poder hacer un pitch a un inversor que sea convincente. Y foros como este pretenden mostrar al inversor la potencialidad de los emprendedores y a los emprendedores qué es lo que están buscando los inversores. Finalmente, Susana, para ahondar en ese punto, qué interesante que nos cuente. Yo como emprendedor, ¿qué debo tener en cuenta para, primero, organizar muy bien mi casa y ser capaz de ir a buscar ese capital, seducir a ese inversionista y que quiera respaldar mi emprendimiento para que juntos crezcamos? Excelente pregunta. Mira, al emprendedor le digo algo. Primero, no hagas compañías unipersonales. Búscate un equipo de, por lo menos, dos para comenzar, mejor si fueran tres. Segundo, búscate un equipo diversificado. Si eres mujer, busca un hombre que te apoye en el venture. Si eres hombre, busca una mujer. ¿Por qué? Porque los negocios que tienen esta diversificación de género llegan más lejos y con mejores retornos financieros. Tercero, lo voy a decir en gracioso, lo escuché de un gran emprendedor serial, que te valide el modelo de tu compañía y el mercado. No tu mamá, no tu novio o tu novia que te quieren y que van a sentirse mal si te tienen que decir que no vas a llegar a ninguna parte. Es mejor tomar una crítica seria, profesional, y que a lo mejor te haga pensar en repivotear el modelo, a gastar años, dinero y que después te preguntes, ¿por qué nadie me invirtió? Tercero o cuarto, ya no me acuerdo, sé corto, convincente, con foco, con pasión y con ilusión, pero sabiendo los números de tu empresa. Muchas veces he visto un pitch de un emprendedor que le está yendo muy bien con el inversor, el inversor se entusiasma, empieza a preguntar temas financieros y él o la emprendedora como que se les mueve el piso y no saben cómo responder. Hay que saber los números financieros de tu compañía. Con eso, con un modelo que pueda ser validado, con un equipo diversificado y que sea un modelo que incorpore tecnología, porque la tecnología crea compañías escalables y crea compañías más atractivas a los inversores que siempre están intentando ver cómo van a escalar esos negocios para hacerlos más productivos financieramente. Susana, encantado de recibir esas indicaciones, esos consejos tan prácticos que nos da para los emprendedores de toda la región. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Para mí es un placer haber estado aquí. Les deseo lo mejor y sigan hablando de estos temas que se necesitan y mucho. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.